Otro tema que habíamos adelantado al inicio de esta entrega informativa, el presidente Luis Arce ha pedido actuar con ética y moral a sus ministros y por ello ha cambiado a Wilson Cáceres de la cartera de desarrollo rural. Wilson Cáceres, envuelto en un caso de presunto nepotismo con su jefa de gabinete, fue relevado de su cargo el que solo ocupó 20 días. ¿Y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? ¡Sí, seguro! El presidente Luis Arce Gatacora posicionó este martes al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Chacarayo Villegas, en medio de duras recomendaciones en las que exige a sus ministros actuar con ética. Principios y valores que aprendemos durante toda nuestra educación, nuestra formación sindical, nuestra formación política ideológica, son los valores y principios que debe imprimar para conducir también la vida de un ministro de Estado. Las críticas contra el exministro se dieron en las mismas filas del movimiento socialismo. Cáceres contrató a Fabiola Gutiérrez como su jefa de gabinete. Meses antes la presentó como su esposa durante un operativo policial. Tras los cuestionamientos al ministro, este negó tener una relación sentimental y la despidió. Poco después aclararía que Gutiérrez era su expareja. Y esos valores y principios tienen que guiar la conducta también, no solamente del jefe de Estado, del vicepresidente, de los ministros, sino de cada uno de nosotros. El nuevo ministro de Desarrollo Rural es ingeniero agrónomo de profesión. El presidente le encomendó ayudar desde su cartera para que el país salga de la crisis existente. Tengo, se puede decir desde la gente de base de abajo, soy una gente muy humilde, por eso mismo agradezco la oportunidad que se me ha dado. Y lo voy a demostrar con trabajo, como se dice, con ética, con profesionalismo, para poder responder y solventar esta crisis más que todo. La dirigencia de las mujeres campesinas, Bartolina Aziza, ha calificado como un delito el accionar del ex ministro de Desarrollo Rural, Wilson Cáceres, por la contratación de su expareja. Bueno, él ha sido el cometido delito, los delitos, así se hacen, ¿no? Se actúan. No se perdona eso, no se deja pasar por alto. Lamentablemente, y eso, si eso existe, a veces ese tipo de nepotismo habíamos luchado. Pero primero el respeto, ética, moral, como autoridad del Estado y como autoridad sindical, como autoridad dirigente sindical, y tenemos que tener ese respeto.